La Vida del Deporte La Vida del Deporte La Vida del Deporte La Vida del Deporte ¡Gracias! 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 ¿Cómo es eso? ¿En qué se acercan? ¡Esto va a ser bien! ¡Claro que te acercan! ¡Sí, sí, no, pero... ¡Me gusta! ¡Alguien me dice que compreste! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién va para la etapa? ¿Qué versión Upac Jason? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué traveled, Peanut! Crيا Vamos a ir con el señor. No. ¡Ay, que da ese lado! Se libre a los señores, porque te lo vayas a encontrar Se libre a los señores, porque te lo vayas a encontrar Se libre a los señores, porque te lo vayas a encontrar Se siempre a los señores, porque te lo vayas a encontrar Se me debajo. Se se leen que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y yo no voy a olvidarme de ti, que ya no puedo En la hora de detener ser una vez, la quedadense hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer todo el cargillero Que Dios te sabe, adésame, que tu Señor le va a ser Cada vez que te encuentro, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscas? Con palabras bonitas y amor como un hombre enamorado Hoy te vine a buscar porque ya no aguanto Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no aguanto Te puedo decir que ya no aguanto Te puedo decir que ya no aguanto Pero tu madre y un hombre, te le debo leer tus comentario Pero con tu madre y un hombre te le debo leer tus comentarios ¿Qué tal? Se me gustó 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 Eres de su amistad y sabe que tú sin dudarte Para eso te encuentro que ahí ya no eres comandante ¿Dónde están esos tiempos de lleno? Yo no voy a buscar Palabras bonitas de amor como enamorada Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba No voy a buscar porque ya no aguantaba Tiene la gana señores tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba El poder me mirar de serpita en la luz de tus ojos ¡Gracias! 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 ¿Cómo te dono? ¡Gracias! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!